y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Récord te ofrece más de 1.500 puntos de venta para el pago de tus facturas de servicios públicos y privados. Acerca del punto de venta más cerca a ti. Primera balota, el número 8. Segunda balota, el número 7. Tercera balota, el número 4. Cuarta balota, el número 4. 8-7-4-4. 87-44 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinuano en el municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba. Juegue El Sinuano, si mucha plata quiere ganar. Feliz tarde.